Si me lo pudiera dejar así todo el tiempo, me lo dejaba. Y bien, ya estamos en fin de año y bueno, llega el gran momento, el momento más esperado, por lo menos para mí, que es ver cuál ha sido las 10 mejores lecturas de todo el 2021. Y bueno, he estado debatiendo mucho, ¿no? Este año he leído casi 90 libros, no sé si he llegado exactamente a los 90, me he quedado no sentioso, 69, ¿no? Hoy es 30, 30 de diciembre, es decir, todavía tengo un día, pero mañana trabajo todo el día entero, no es el turno completo, entonces yo creo que ahí voy a leer poco. Y hoy sí leeré algo, pero no creo que termine ningún libro, ¿no? Entonces yo creo que ya eso se queda para el año que viene. Estoy satisfecha, estoy satisfecha con todo lo que he leído este año porque he tenido mucho tiempo libre, entonces me he dedicado mucho a la lectura y he leído muy buenos libros porque de hecho hace poco, hace una semana o un poquito más, no sé, publiqué un vídeo sobre mis peores lecturas del año 2021, que os lo dejaré por la i y en ese vídeo la verdad, como habréis podido ver, mis malas lecturas no ha sido tan malas, son buenos libros, solo que no alcanzaron mis expectativas, ¿no? Entonces pues bueno, si eso fue lo peor, es que este año he escogido muy buenos libros y estoy muy satisfecha, muy contenta con los libros que he leído este año y son un montón, ¿no? Porque casi 90 libros es un montón de libros, que estoy contenta, vaya. ¿Qué pasa? Que de todos esos libros hay muchísimas tres estrellas y muchísimos cuatro estrellas, ¿no? Cuatro estrellas y tres estrellas es lo que más hay porque a mí me cuesta trabajo dar a cinco estrellas. Es verdad que hay varias cinco estrellas que son relecturas, entonces yo las relecturas no las cuento para el top ten del año porque han sido top ten de otros años anteriores y entonces pues bueno, ellos tuvieron su momento, ¿no? Entonces ahora hay que dejarle lugar a los libros nuevos, ¿no? A las nuevas experiencias. ¡Ay, no me quita el fin de año! Entonces aquí en este vídeo está el top ten de lecturas que he descubierto, que he leído por primera vez en el 2021. No me voy a enrollar más, no me voy a enrollar más porque ya estoy viendo, le llevo cinco minutos, entre el espumillón, el niño que ha venido a quitarme el espumillón, entre que explico lo del vídeo anterior... Ya está. Total, que en este vídeo vamos a encontrar siete libros a los que le di cinco estrellas genuinas y únicas. En este 2021. Y vamos a encontrar tres libros a los que le di cuatro estrellas, pero que son cuatro estrellas hartitas, ¿no? Porque, como he dicho, he dado muchísimas cuatro estrellas, que casi todos los libros que me han gustado este año son cuatro estrellas y tres estrellas. Entonces pues bueno, ¿no? De ese montón de cuatro estrellas pues he escogido tres, que ahora en este momento siento que son cuatro estrellas hartas, ¿no? A lo mejor en ese momento fue cuatro estrellas normal como las demás, pero ahora siento que se me ha quedado un poquito de pozo, que se me ha quedado un poquito de recuerdo y lo tengo ahí, ¿no? Lo tengo ahí como buen recuerdo de este año 2021. Y en general, estos diez libros creo que representan bien lo que ha sido mi recorrido por las lecturas en este año 2021. Y sin enrollarme mucho más, voy a ir directa al grano y os voy a decir que en el puesto número 10 tengo la representación de lo que ha sido un gran recorrido, ¿no? Por la lectura romántica. En el inicio de 2020 comencé a leer la saga familiar, lo que es la serie de los Frigertons, y entonces, pues bueno, ¿no? Los Frigertons me acompañó en el 2020, pero también me ha acompañado en el 2021, ¿no? Porque es una saga que empecé allí, pero que solamente leí tres o cuatro en el 2020 y el resto lo he leído ahora en el 2021. Entonces, pues bueno, ¿no? Es una representación de la lectura romántica, es una representación de todos los libros que me han ido acompañando durante este tiempo, ¿no? Y bueno, de los que he leído en 2021, yo les quiero destacar el corazón de una Frigertons como representación de esta serie y como representación de la lectura romántica en lo que ha sido mi 2021. Este libro me gustó mucho y lo he elegido porque es una historia un poquito más seria que el resto de las historias de los hermanos Frigertons. Francesca no fue mi hermana favorita, no es la que mejor me caía desde luego porque entendía su estado de ánimo y tal, pero es la menos apegada a su familia, es la más sequilla, ¿no? De lo que es el grupo y un poquito menos... Un poquito más mala, ¿no? Es menos simpática, ¿no? Pero bueno, su historia es muy interesante, es más madura y más profunda que el resto porque ya desde que empieza ella, ya como vemos en la imagen, empieza viuda, no es una historia de jovencita inocente, conoce a jovencito y tirirí tiriró, no, sino que ya ella tiene una historia y tiene una mochila a cuesta importante cuando empieza su romance, ¿no? Y bueno, es la que yo he elegido como representación de la lectura romántica y como representación de este recorrido que he hecho durante el 2020 y el 2021 por la serie de los proyectos. En el puesto número 9 he querido poner a Brandon Sanderson. Este año no va a ocupar el top 3 porque me ha gustado mucho, pero también me he sentido bastante decepcionada con Brandon Sanderson, que se me traba la lengua, con Brandon Sanderson este 2021. Yo inicié el año leyendo Nacidos de la Bruma y Nacidos de la Bruma no me gustó, bueno, me gustó, me ha gustado como me ha gustado muchísimo el libro, a lo que le he podido dar 3 estrellas y a lo que le he podido dar 4 estrellas, ¿no? Pero no era todo lo que yo esperaba, no era la magia que yo esperaba, no era la historia que yo esperaba, ¿no? De hecho, en mi vídeo de peores lecturas de 2021 hablo de Brandon Sanderson y bueno, os hablo también de Brandon Sanderson en mi top 10, ¿no? Porque aquí en el puesto número 9 está El ritmo de la guerra de Brandon Sanderson. Este libro me ha gustado porque es tontería, si no, no le hubiera puesto 4 estrellas hartas, pero es cierto que no era lo que yo esperaba. Después de todo el tiempo que esperamos para leerlo, después de leer Juramentada, yo quería que la historia avanzara un poco más, que llegara a un punto que ya lleva anunciando bastante, ¿no? Es un punto que ya llevamos esperando desde el libro de Juramentada y que no termina de llegar y que de hecho te deja con la idea de que ese punto lo vamos a alcanzar en el siguiente que todavía no está ni escrito, ¿no? Y bueno, yo esperaba que ya pasara aquí, que la historia fuera un poco más rapidita, que no se estancara tanto en la torre de Uriciru, que no perdiéramos tanto tiempo, ¿no? Porque yo he sentido que en este libro hemos perdido tiempo. Todo está muy bien escrito, hemos profundizado muchísimo en la psicología de los personajes, este hombre escribe muy bien, se documenta muy bien sobre las enfermedades mentales, todo lo que tú quieras, pero se va por los cerros de Úbeda, se va. Entonces, pues bueno, en este libro me ha pasado eso, ¿no? Me ha gustado mucho, le he dado 4 estrellas hartas, es de lo mejorcito que he leído este año, me ocupó parte de julio, agosto y parte de septiembre, es decir, he pasado el verano junto con el ritmo de la guerra. Ha sido un libro especial porque ha marcado el final de la lectura conjunta de los Thunders on Spring, ese grupo que llevábamos un año entero leyendo todo archivo de Tormenta, y bueno, no es especial y merece estar aquí como representación del año 2021, ¿no? Pero es cierto que no es lo que yo esperaba y por eso no tiene las 5 estrellas y por eso no está en el top 3 de ranking, ¿no? En el puesto número 8 está Robin Hood con Asesinos real. Este libro lo leí en febrero porque en el febrero fantástico de 2020, de la pecera de Raquel, leímos Aprendí de Asesinos. Y a mí fue un libro que me encantó, fue muy bonito, también tiene sus partes tristes, acompañamos a un niño en el aprendizaje de su magia y en su evolución personal y nos marca muchísimo porque es un libro que nos marca muchísimo y a muchísima gente le gusta, yo lo recomiendo mucho. Y entonces este año, en febrero, Laura de Arma Lectora y yo decidimos leer conjuntamente la segunda parte y terminar también lo que es la trilogía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que este libro tiene 4 estrellas hartas, de los que he mencionado hasta ahora, el que más se acerca al 5 es Asesinos real, porque este libro está muy, muy, muy bien escrito. Continuamos con Traspié de una manera que le cogemos un cariño especial. Lo hemos visto crecer desde niño y ya ahora que es un poco más grande sentimos que es que lo hemos criado nosotros. Y bueno, este libro hace mucho sufrir a nuestro protagonista, hace mucho sufrir a los personajes en general, pero se ceba con el protagonista de una manera que yo recuerdo que mientras lo leía tenía esta pesadilla por la noche porque yo no descansaba, ¿no? Yo estaba irrumeando todo el tiempo el sufrimiento de Traspié. Y bueno, ¿no? En parte este libro me gustó muchísimo, por eso tiene las 4 estrellas y media harta, casi 5, porque es de lo mejor que he leído de 4 estrellas. Pero también no le llegué a poner 5 por ese sufrimiento, ¿no? Porque ese sufrimiento llegó a un punto que me frenó, me frenó las ganas de seguir leyendo el siguiente. De hecho, el tercero todavía lo tengo pendiente. En un arranque de automotivarme a leerlo, he quedado con Laura nuevamente para leerlo en el febrero, fantástico, del año 2022, para así, ¿no? En plan aniversario anual, leer el tercero y terminar por fin la trilogía, porque quiero saber si el final merece la pena o no, ¿no? En el puesto número 7 tengo una recomendación de Estefanía de mis libros y otras historias que me gustan, porque yo este año he hecho también una iniciativa de leer libros que me recomendaron compañeras youtubers y ella me recomendó como libro favorito, como libro que ella recomendaría, Maravillas de la Birne Spencer. De hecho, aquí tengo en el canal un blog sobre mi lectura de este libro y mis impresiones mientras la leía. Y la verdad que el recuerdo que tengo es muy bonito, es una historia de amor preciosa. Yo nunca había leído nada así ambientado en Estados Unidos, en el oeste, y tampoco en la época en la que está ambientado, que es sobre la Segunda... Creo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me gustó muchísimo, lo disfruté un montón. El romance es muy bonito, es a fuego lento, es una maravilla el libro, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Que ella me lo recomendó y yo iba sin expectativa porque no conocía el autor, no conocía la historia, no conocía nada. Y fue un descubrimiento poco a poco, fue introducirme en la historia la manera tan descriptiva y tan bonita que tiene la autora de narrar, que me gustó mucho y de eso está en el puesto número 7 porque se lo merece. Está aquí en este top 10, ¿no? Y en el puesto número 6 tengo un libro que ahora mismo no está aquí porque se lo presté a mi hermana. Léetelo ya, por favor. Y se trata de El Exorcista, este libro de esa mítica película que yo creo que todo el mundo conocemos. Pues bien, yo he visto la película muchísimas veces en mi vida, tengo mi historia con esta película, y bueno, ¿no? Yo quería leerme el libro porque a mí normalmente me gusta más el libro que la película, siempre se profundiza un poco más, siempre se descubre algo más, siempre una se introduce más cuando lees un libro que una película que dura una hora y media, dos horas, ¿no? Yo quería leer el libro y efectivamente me lo leí en enero del año pasado, fue mi primer cinco estrellas del año y la verdad es que no tiene desperdicio. Es un libro que a mí me encantó, que verdaderamente profundiza mucho, es mucho más centrado en la psicología y en la psiquiatría, hay mucha más investigación, la película está muy bien llevada, es un resumen muy perfecto de lo que es el libro, está muy bien, pero siempre el libro pues tiene esa cosita, ¿no? que se profundiza más y me gustó tanto, tanto que es que se llevó las cinco estrellas y bueno, está aquí en el puesto número 6 del Top 10 porque es un libro que me marcó en su momento, ¿no? Y también representa pues esa parte de la novela de terror, de la novela de misterio que a mí me gusta y que este año 2021 también le da su lugar. En el puesto número 5 de este Top 10, en el Ecuador justamente, nuevamente nos encontramos con Brandon Sanderson. En esta ocasión sí le di las cinco estrellas y se trata de Esquirla del Amanecer. Esquirla del Amanecer tiene cinco estrellas porque para mí representó la vuelta a lo que me gusta del autor. Como dije, a principio de año estuvimos leyendo Misborn, Nacido de la Bruma y bueno, no fue todo lo que yo esperaba después de haberme leído tantos libros de cinco estrellas del autor. El Antri, Archivos de Tormenta, todo lo que yo iba leyendo de él para mí era cinco estrellas absolutas hasta que llegamos a Nacido de la Bruma que para mí fue bajar un escalón, un perdaño en el pedestal en el que yo tenía puesto el autor, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando recuperé Archivos de la Tormenta, cuando leí Esquiles del Amanecer, en junio me parece que fue, yo entré en mi mermelada, ¿no? Yo entré en mi zarza, esto era lo que a mí me gustaba, lo recuperé tal y como yo lo recordaba. Y entonces, pues bueno, eso, ¿no? Fue introducimos de nuevo en Archivos de Tormenta, las descripciones del mundo, todo lo bonito, la magia, lo maravilloso que es todo, el humor de los personajes que aparecen en este libro y luego también lo que es la aventura, ¿no? Porque este libro es una única aventura independiente que va pasando paralelo a lo que estaba ocurriendo en otros sitios de Archivos de Tormenta, ¿no? Y entonces, pues bueno, llegamos a ese final donde descubrimos ciertas informaciones importantes y luego también el desenlace, ¿no? Toda esa acción, ¿no? Que lleva los finales desenfrenados de Brandon Sanderson, ¿no? Este libro sí me recuperó a Sanderson que yo quería leer, ¿no? Y por eso este libro está en el top 5 y el otro está en el 9, ¿no? Y por eso El ritmo de la guerra está en el 9 porque las impresiones no fueron las mismas, ¿no? Siendo el mismo autor, siendo la misma saga, siendo... La sensación que envolvió Skirla del amanecer fue 5 estrellas absolutas y la sensación que envolvió El ritmo de la guerra pues fue 4 estrellas y... Un poquito más decepcionada. Mamá está en el móvil. Mamá está en el vídeo del móvil. Haz dile hola. ¡Hola! Y en el puesto número 4 pues tengo otro libro que representa también el misterio y el terror que he leído en este año 2021, ¿no? En la época de Halloween, en la época de otoño, me apetecía retomar La oscuridad y la muerte. Y Ro, de librería 934, y yo decidimos leer conjuntamente Gótico de Silvia Moreno García. Este libro fuimos a él sin expectativa básica porque nunca habíamos leído a la autora ni sabíamos especialmente nada, salvo la sinos y poco más. Y claro, nos llamaba la atención porque, aquí mismo lo dice, una mezcla entre Locra y las hermanas Bronte ambientada en Latinoamérica. Es una mezcla que llama la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos ahí un poquito a ver qué nos encontrábamos. Yo creía que me iba a encontrar con una novela juvenil bastante sencilla, con algún misterio que se resolvería de forma sencilla, nada del otro mundo, y la verdad es que me sorprendió mucho. Y bueno, este libro para nada era el libro que yo esperaba, sino que me sorprendió mucho. La historia es muy oscura. Este libro tiene una ambientación muy oscura, una casa muy tenebrosa, un misterio por resolver, que no decae, ¿no? No decae. Cada capítulo te incita a leer el siguiente porque tú dices, pero va a descubrir lo que pasa, pero va a descubrir lo que pasa, pero está tú ahí totalmente enganchada, ¿no? Porque no sabes si va a descubrir el misterio, si no, qué es lo que está pasando en esa casa. Hay muchas cosas que dan mucha agrimita, ¿no? Que tú dices, ¡uh! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Qué sufrimiento! Chiquilla, sal de ahí. Y bueno, cuando ya llega el momento en el que se resuelve el misterio, pues llega como una vorágine de acción, ¿no? Que te empuja hasta el final, donde es la resolución final, para bien o para mal, llega a su final, pues así, ¿no? De una forma muy llena de acción y muy activa, ¿no? Yo sentí que el libro estaba muy bien ejecutado, ¿no? Que estaba muy bien hecho, que no se dejaba ningún cabo suerto, que no solucionaba el problema sin ¡Venga, rápido! A otra cosa mariposa. Sino que verdaderamente estaba concienzudamente rematado, ¿no? Es lo que yo sentí, ¿no? Que estaba bien, que la autora pensó bien, la historia pensó bien en el final que quería y que lo hizo todo muy bien, muy cerradito, muy en condiciones, ¿no? Y entonces yo me lo leí y digo, es que este libro tiene que tener cinco estrellas porque es un trabajo bien hecho, ¿no? Y yo lo disfruté muchísimo y llegó un punto que no pude sortarlo y tuve que leérmelo de un tirón. Y bueno, vamos llegando ya al top 3 de lo que es este top 10 de resumen de lectura del año. Y bueno, ¿no? Ya estamos llegando a lo fuerte, ¿no? A lo importante de las lecturas que yo he tenido. En este top 3 he querido poner a una autora que he descubierto este año que empecé leyéndola en marzo con histórica, luego lo leí en fantasía y luego lo leí en ciencia ficción y sin duda yo me quedo con la fantasía porque yo soy más de fantasía y aunque me gustó muchísima en sus tres versiones y en sus tres versiones creo que le di las cinco estrellas, sin duda yo me voy a quedar con Un mago en terra mar de Úrsula Caleguin. Es fantasía, señores y señores. Y a mí este libro me encantó, su camino del héroe, la evolución del personaje, todo eso me gustó muchísimo y bueno, no es la primera parte de este gran tocho, Un mago en terra mar, le di cinco estrellas, me encantó. Hay mucha gente que no le gusta mucho la forma de narrar de la autora pero a mí me gusta, a mí me llega su mensaje, ¿no? Porque eso es lo que yo siento que ella escribe una historia de ficción o histórica o lo que sea, pero siempre queriendo dejar un mensaje, dejar un pozo en el lector y eso a mí me gusta muchísimo. Me gustan todos los libros, ¿no? Pero en la autora yo he descubierto que me llega de esa manera especial y bueno, Un mago en terra mar me encantó y tengo esta edición preciosa que me regalaron el año pasado y bueno, que este año pretendo seguir disfrutando de Úrsula Caleguin y punto, ¿no? Se merece estar en el top tres porque es de lo mejor que he descubierto en este año 2021, la autora en general y concretamente este libro de fantasía, ¿no? Luego, en el puesto número dos tenemos, pues, un género que me ha acompañado durante toda la vida, es un género que a mí me encanta y es el género de los vampiros. Me he llevado un par de años que no he tocado un libro de vampiros pero este 2021 yo me hice la propuesta a mí misma de que yo no podía pasar este año sin volver a retomar el género, sin volver a retomarlo. Y no podía empezar a leer vampiros sin quitarme unas pinitas, sin quitarme unos pendientes que llevaba arrastrando desde hace muchísimos años, por lo menos 10 y se trata de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Yo me compré esta colección que tengo, biblioteca crónicas vampíricas de Anne Rice. Yo tengo esta colección que la hice hace un montón de tiempo y de la cual solamente leí entrevistas con el vampiro. Entonces, pues, tenía pendiente continuar lo que es la crónica vampírica y el que me tocaba leer era le está el vampiro. Este libro maravilla absoluta, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Te gustan o no te gustan los vampiros? Dale una oportunidad al estar vampiro porque es una visión totalmente distinta. No es solamente historia de o un vampiro que muerde, que mata, o sangre, no sé qué, sino que profundiza muchísimo en cómo era, le está antes de ser vampiro, cuando era humano, cómo se convirtió y toda la investigación y todo lo que él hace para descubrir el origen de los vampiros, desde cuándo se remonta, cuáles fueron sus inicios y lo ligada que está a la evolución de la historia de la humanidad. Porque eso es lo que más me gusta de Anne Wright, que no solamente te cuenta una historia de vampiros, un romance, uno de qué, uno de cuánto, no, sino que es como si te estuviera contando una historia real. Porque vemos la historia de la humanidad, la historia de Egipto, la historia de Roma, de los griegos, vemos la historia de Europa, la historia medieval, vemos la evolución de la historia real, toda esa historia de la humanidad a través de un prisma vampírico, como si los vampiros hubieran existido de verdad y hubieran estado ahí como trasfondo, influyendo para más o para menos en la historia real, ¿no? Y es muy interesante por eso, ¿no? Porque tú dices hasta qué punto se ha basado en la religión, en la historia real, cuánto ha investigado esta mujer, el trabajo que ha hecho, ¿no? para construir no solamente el libro del estar vampiro, sino todas las crónicas vampíricas, ¿no? Ahí se ve, se ve un trabajo fuerte de fondo, ¿no? Y además es una lástima que yo casualmente haya retomado la lectura de Anne Ray este año, porque este año ha fallecido la autora, pero bueno, también es una forma de darle homenaje, ¿no? Y hablar de ella aquí en el canal, este libro me ha motivado a seguir leyendo, por supuesto, voy a leer La reina de los condenados lo antes posible y a seguir leyendo las crónicas vampíricas y hasta donde ella pudo escribir, hasta donde ella terminó, ¿no? Y en el puesto número uno, por fin hemos llegado al puesto número uno, pues tengo un libro que creo que representa mi año 2021, que he leído romántica, he leído vampírica, he leído terror, pero yo creo que lo más importante de este canal y de las lecturas que yo hago, lo que más me llega, lo que es mi zona de confort, es la literatura fantástica. Y bueno, este libro representa muy bien el tipo de lectura fantástica que a mí me gusta, ¿no? Y se trata de Las bestias olvidadas de él, de Patricia McKillip. Este libro, pues también tiene un camino del héroe, como tiene un mago en Terramar, también tiene una superación personal, un personaje principal, fuerte, que vemos cómo evoluciona, cómo soluciona sus problemas, cómo... Pero en este caso es una mujer, también tiene su parte de romance, también tiene su parte de familia, de un mensaje especial, ¿no? De lo que es la familia, de lo que es un hijo, muchas cosas, ¿no? Este libro a mí me gustó mucho por eso, ¿no? Porque empaticé perfectamente con la protagonista, es una historia de fantasía, es mi zona de confort, el cuento es muy bonito, se desarrolla muy bien, muy bonito, y aunque es cortito, porque en verdad es un libro que no es muy largo, 271 páginas, es un libro que está muy bien ejecutado, es un libro que no tiene desperdicio en ningún momento, ¿no? Está muy bien pensada la historia, muy redonda, muy perfecta, yo creo que es mi zona de confort, la fantasía y lo que cuenta este libro ha representado bien lo que es lo que yo quería leer este 2021, ¿no? Esto es lo que yo necesitaba, lo que yo quería leer este año, y lo encontré en Las bestias olvidadas de él. Es un libro que recomiendo muchísimo, si alguien quiere darle una oportunidad a la fantasía, si quiere darle una oportunidad a la magia, yo le recomiendo Las bestias olvidadas de él, porque es una preciosidad tanto para coleccionar como para leer como para todo, que es la mejor elección que he hecho como top 1 de este año, ¿no? Porque, en general, los 10 libros hacen un buen recorrido por mis lecturas del año, de lo que he dejado fuera es que hay un poquito de todo, solo que estos son los mejores, ¿no? Estos son los mejores de todo lo que yo he leído a mi punto de vista. Y bueno, ya que hemos llegado al final, me gustaría saber si habéis leído alguno, si alguno de estos está en vuestro top 10 del año y si no, pues bueno, quiero que me digáis qué libro ha sido vuestra mejor lectura del año 2021. Dejádmelo en comentario porque si me lo he leído tenemos para debatir y para charlar y comentar y si no lo he leído pues me sirve para conocer nuevos títulos y sorprenderme para este año 2022. Sin más, os dejo una bolita con mi cara para que os suscribáis por aquí y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si queréis seguir escuchándome hablar de libro. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.